Pasamos a la palabra a David González Calleja, que es abogado titular de NT Abogados, que nos va a explicar las claves para cumplir la legislación en el uso empresarial de las redes sociales. Yo, por si me necesitáis, estaré mejor abajo con vosotros, así que los que me queráis ir dando las hojitas y demás, me veis por aquí. Venga, gracias. Hola, muchas gracias Ana. Buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias a la red de asesores TIC por invitarme nuevamente a un evento de este tipo. Hemos estado en otras ciudades, pero por fin estamos en Valladolid, que es la mía, entonces para mí es la mejor. Así que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a todos los que habéis quedado después de haber visto a Ana, que ha contado cosas interesantísimas. Ahora viene el abogado a soltarnos el rollo jurídico. Bien, vamos a intentar que no se trate de eso, ¿de acuerdo? Mi objetivo es que tengamos en cuenta que, como en cualquier ámbito de la vida empresarial, a la hora de utilizar herramientas tenemos que tener una serie de precauciones legales. Eso que lo tenemos clarísimo. Cuando hablamos de otras cosas, a lo mejor cuando estamos trabajando con Internet o en concreto con las redes sociales, no nos damos cuenta. Y, por supuesto, es algo que tenemos que tener en cuenta. No voy a… No tenía intención de que lo leyerais, es una broma. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Os lo puedo imaginar? Efectivamente, estas son las condiciones generales de uso de Facebook. ¿Vale? De hecho, son una parte solo. El primer consejo que os quiero dar es que leamos las condiciones generales de los servicios que utilizamos. No os digo que cada vez que nos metamos en una página web nos leamos el aviso legal que redactan abogados como yo que algo tenemos que hacer, ¿verdad? Sino que cuando vayamos a utilizar una herramienta como es una red social profesionalmente, sepamos a qué atenernos. Y para saber a qué atenernos es importante conocer dónde estamos. Con lo cual, de verdad, os recomiendo fervientemente que todos los que hagáis un uso profesional de las redes sociales lo hagáis. ¿Cuántos de vosotros tenéis… Lo he preguntado esta mañana, Ana, pero bueno, vamos a levantar otra vez la mano. ¿Cuántos tenéis en Facebook, por ejemplo, una página profesional? ¿Cuántos os habéis leído las condiciones generales? Vale, sois gente rara, ¿eh? Bueno, pues os voy a pedir, de verdad, que las herramientas que utilicéis profesionalmente, le dediquéis cinco minutos, un cuarto de hora a lo mejor, porque ya son bastante largas, a leerlas. ¿Vale? Eso es lo que primero quiero que sepáis. Pero bueno, por si acaso no me hacéis caso, os voy a decir yo lo más importante. Os lo voy a facilitar. En Facebook, una de las cosas que nos dice Facebook es que está prohibido enviar comunicaciones comerciales no autorizadas. Esto es bastante importante. Lo dice Facebook y lo dice la LSSI, que es la ley que regula los servicios de Internet en España. No podemos enviar comunicaciones comerciales por medios electrónicos si no están autorizadas. Tampoco a través de Facebook. Eso no quiere decir que no hagamos publicidad o utilicemos empresarialmente Facebook, ¿eh? Ojo, nos referimos exclusivamente a realizar comunicaciones comerciales no autorizadas. Y si lo hacemos, nos dicen que lo tenemos que hacer con el consentimiento previo de los destinatarios y de acuerdo a una política de privacidad que establezcamos. Entonces, os recomiendo que si vais a enviarles mensajes a los seguidores que tengáis en Facebook, a los fans, en vuestro muro de Facebook, en la información, mejor dicho, más que en el muro, en la información de vuestra página incluyáis un aviso de qué es lo que vais a hacer con los seguidores. Otra cosa que nos dice Facebook está prohibida. Está prohibido etiquetar usuarios y enviar invitaciones. Sabéis que etiquetar usuarios se puede etiquetar usuarios en las fotos. Ahora incluso se puede etiquetar en los propios comentarios. Es una novedad de hace poco. Parecido al Twitter, pones la arroba y ahora te salen etiquetadas otras personas u otras páginas. Lo que lo ha contado Ana esta mañana. Antes os ha comentado varias razones por las cuales no hay que hacerlo. Entre otras cosas porque Google no indexa el contenido de los perfiles personales y no nos interesa, lo que queremos es salir. Pero es que además está prohibido por Facebook. No podemos tener un perfil personal para nuestra empresa. Creo que esta mañana alguno había levantado la mano porque todavía tenía un perfil. Nos pueden echar. Entonces podemos abrir un perfil personal, nos dedicamos a lanzar invitaciones de amistad, que es mucho más fácil eso, a que se hagan fans nuestros. Llegamos a 2.000 amigos, a 7.000 o a 15.000 o a los que sean y anda, si es un perfil personal y está utilizado profesionalmente, ¿qué puede pasar que Facebook nos lo cierre? Os ha dicho Ana antes esta mañana que es raro. Es raro porque Facebook no realiza un control directamente, como sí que hace Google+, ya veremos. Pero nos puede denunciar alguien, un competidor o alguien que está enfadado con nosotros, etc. Y si se reciben denuncias en Facebook de que hay un perfil profesional en un perfil personal, nos pueden cerrar. Con lo cual, todo el trabajo que hayamos realizado se va para atrás. Aparte, tiene otras implicaciones. Cuando tenemos un perfil personal, somos amigos de las otras personas, vamos a ver su información, vamos a ver sus fotos, vamos a ver sus datos. Ahí ya tiene alguna trascendencia en cuanto a la normativa sobre protección de datos. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, pero fundamental que tengamos una página de empresa, no un perfil personal. Y por último, nos dice Facebook, que es bastante habitual, que cada vez se utilizan más las redes sociales para esto, que ellos no tienen responsabilidad sobre los concursos, las apuestas, los sorteos o lo que sea que organicemos. Es muy normal, últimamente, subid fotos a nuestro muro y sortearemos lo que sea, depende de a lo que nos dediquemos. Facebook nos dice, evidentemente, qué responsabilidad nuestra. Y, por cierto, nos prohíbe hacer concursos si no lo hacemos a través de una aplicación externa. Esto también es importante. Aplicaciones que se conectan a nuestra página o que las conectamos a nuestra página para poder realizar los concursos. Está prohibido por Facebook hacer concursos si no es a través de aplicaciones externas. Las hay gratuitas y muy sencillas. No hay más que buscar un poquito, que enseguida las encontramos. Seguimos. Más condiciones de servicio. También hay mucha letra, un poquito menos. Estas son las condiciones de servicio de Twitter. Habéis comentado antes también que quizá Twitter no sea una red social. Seguramente no lo sea, pero se puede utilizar como tal. Y, desde luego, tiene un componente social fundamental en su propia configuración. Con lo cual, es conveniente también conocer qué es lo que nos dice Twitter. Como las funciones que tiene Twitter son más limitadas, Twitter se limita a mandar un mensaje de 140 caracteres y enlazar lo que queramos, fotos, webs, etc. Como las posibilidades que tiene Twitter son más pequeñas, también las condiciones suyas son más pequeñas. Básicamente, el objetivo de Twitter es evitar spam. Spam en sentido amplio. Ahora veremos qué es lo que considera Twitter que es spam. Nos dice que está prohibido importar direcciones para enviar invitaciones en masa. Es decir, no podemos hacer una importación de direcciones y desde ahí enviar invitaciones o solicitudes de seguimiento, etc. en masa. ¿De acuerdo? Eso está prohibido. También está prohibido utilizar los servicios de Twitter para realizar spam. Ya os digo, Twitter considera spam a muchas cosas. En sus condiciones hay un apartado en que nos dice 10 o 12 actuaciones que por parte de Twitter se pueden considerar spam. Por ejemplo, añadir a muchísima gente en un poco tiempo. Hacer muchísimas menciones con el mismo texto a mucha gente en poco tiempo también. Realizar demasiadas peticiones de seguimiento en comparación con los seguidores que tenemos, etc. Es decir, todas las actuaciones que hacemos que al final lo que queremos es llamar la atención, ya sea porque les llegue un email, ya sea porque lo vean en sus menciones. Si hacemos muchas de estas actividades se considera que estamos haciendo spam. Lo puede detectar Twitter directamente. Es difícil, pero también lo pueden denunciar los usuarios. Además, los que utilicéis Twitter ya sabéis que es muy sencillo. En cualquier usuario es muy fácil, sobre todo en determinadas aplicaciones, dar al botoncito de informar a Twitter por spam. Como a un Twitter le lleguen varios avisos o varios denuncias sobre un mismo usuario, lo probable es que nos bloqueen la cuenta. Yo creo que el riesgo que tiene Twitter, que a mí me gusta mucho y es una herramienta fantástica, es que haya demasiado ruido y demasiado spam. Con lo cual, creo que Twitter es el primer estresado en que no se convierta en una máquina de spamear. Por tanto, creo que van a tener mucho cuidado con esto. También nos dice Twitter que está prohibido ocupar nombres de usuario. Nos podemos encontrar con que vayamos a abrir... Vamos a meternos en Twitter y resulta que vamos a acoger el usuario y hay otra persona que ha acogido un usuario con nuestra marca, por ejemplo. Eso está prohibido por tíos de ayuda, muy sencillos, que a través de ellos podemos pedir a Twitter que nos... Seguimos. Estas son las condiciones de Twenti. ¿Quiénes usuáis Twenti profesionalmente? Nadie. ¿Nadie tiene un bar o algo así? Digo un bar porque precisamente son los que más se mueven en Twenti, sobre todo, porque la gente... Los usuarios son más jóvenes y a través de ahí se mueven mucho. Bueno, pues como no los a nadie vamos a ir muy rápido. Bueno, básicamente, Twenti, igual que Facebook, nos dice que utilicemos los perfiles personales para uso personal y los perfiles profesionales o las páginas para uso profesional. ¿Vale? Las personas jurídicas, dice Twenti, tienen prohibido tener un perfil, con lo cual estamos a las mismas. Bueno, como no los a nadie no vamos a insistir mucho. No se pueden usar los servicios con finalidad publicitaria, viene a ser lo mismo que en Facebook. No quiere decir que no tengamos nuestra página profesional, sino que utilicemos la publicidad, que realicemos la publicidad en sentido amplio a través de una página profesional, no a través de un perfil. Y también nos habla de los sorteos. Twenti nos dice que los sorteos cuya participación implique dinero está prohibido realizarlos a través de Twenti. ¿Vale? Y por último, Google+. Voy a hablar un segundo de Google+, que ahora está en auge, está creciendo, está iniciando, pero no deberíamos. Y no deberíamos porque, lo que también habéis comentado esta mañana, no pueden abrirse perfiles de empresa de momento. Es decir, si queremos estar en Google+, tendremos que estar como personas físicas, como usuarios de la red, con nuestro perfil personal. No pueden de momento abrirse perfiles de empresa. O sea, se podrá, ¿eh? Se podrá en breve y ya veremos cuándo. Con lo cual, tened mucho cuidado. A diferencia de Facebook, Google sí que está haciendo controles. De hecho, dos características que tiene el perfil de Google+, son estas dos que ponemos aquí. En primer lugar, el perfil es visible para todo el mundo. El perfil, es decir, la información de nuestro nombre y nuestro perfil de Google+, es visible para todo el mundo. Así dicen en las... Está entre comillas porque es como viene en sus condiciones. No es como en otras redes que podemos ocultar. Otra cosa es que el contenido lo ocultemos, por supuesto. Pero el perfil básico, es decir, nuestra identificación con nuestro nombre en Google+, es visible para todo el mundo. Y además nos dicen que solo se pueden usar nombres reales. Si yo, por ejemplo, me abriera en Google+, una cuenta que fuera David González, ENETE Abogados, ENETE Abogados no es un apellido, es una marca. Entonces, Google nos lo puede cerrar. De hecho, hay casos que se ha cerrado. Por eso, porque quieren diferenciar bien lo que es el perfil personal del de empresa. Entonces, de momento, esperémonos a abrir perfiles de empresa cuando se pueda. Ya os digo que, a diferencia de Facebook, que yo creo que no hace controles al ser que haya denuncias, Google sí que los hace. Y si detecta que hay un nombre de usuario, un nombre que no es real, un apellido, nos insta a cambiarlo o nos lo cierran. Ha habido casos bastante conocidos. Bien, para que veamos, os he puesto un par de cosas curiosas, para que veamos la importancia que tienen las condiciones de servicio de los sitios. Esta es una gráfica que nos cuenta cómo han crecido las condiciones del servicio de Facebook, sí, desde el año 2005. Vemos que en el 2005 eran mil palabras, que es poquito, y cuando nos pongamos a escribir nos salen. El año pasado había ya 5.800. Vemos que crece exponencialmente. Claro, también cada vez hay más servicios, pero el caso es que cada vez quieren tener más claro y más regulado todo lo que se puede hacer ahí. Porque se dan cuenta de que puede haber más actuaciones que deriven responsabilidades. Y otra cosa muy curiosa, estas son las palabras que tienen las políticas de privacidad de Flickr, de arriba a abajo. De Flickr, de Twitter, de Friendster, de MySpace y de Facebook, 5.800. La Constitución de Estados Unidos tiene menos. Es bastante curioso. O sea, es más larga las condiciones de servicio de Facebook que la Constitución de Estados Unidos. No quiere decir que sea más importante. Lo que sí que hay que decir, que es lo que quiero recalcar, es que ahí hay mucho contenido. Entonces, aunque os he dicho cuatro cosas importantes, que sabiendo eso ya seguramente evitemos problemas, dedicarle diez minutos a leerlo. Yo creo que en diez minutos cinco mil palabras sí que se leen, no lo sé. Creo que sí. Vale. En segundo lugar, vamos a hablar de sorteos y concursos. Ya os he dicho antes que, por ejemplo, en Facebook, si no se hace a través de una aplicación externa, está prohibido. Vamos a ver qué pasa en cuanto a la legislación española. Antes había que notificarlo a loterías y apuestas del Estado. Desde la ley del juego que ha entrado en vigor este año, hace poco, desde la ley del juego ya no hace falta notificar a loterías y apuestas del Estado. Salvo que el concurso exija una contraprestación. Una contraprestación quiere decir que hay que comprar un boleto o pagar una cantidad por participar en ese concurso o comprar un producto. Entre los que me compren unos zapatos la semana que viene, sortearé otros zapatos. La siguiente. ¿Vale? Pues bien, si hay contraprestación, tenemos que pedir una autorización a la Comisión Nacional del Fuego. Mientras no haya contraprestación, es decir, el concurso típico que podemos hacer, es lo que hemos comentado, no tienen que pagar nada los usuarios, simplemente apuntarse o subir una foto o hacer un comentario, no es necesaria autorización. Lo que sí que es importante es que las condiciones de ese concurso estén claras y accesibles para todos los usuarios. Claras sobre todo en cuanto a una cosa, en cuanto al premio, por ejemplo. No digamos que vamos a regalar un teléfono móvil, vamos a decir qué teléfono móvil vamos a regalar, porque no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. No tengo un coche, pero por supuesto hay que dejar claro qué es lo que hay que hacer para participar, cuáles son las condiciones y qué premio vamos a dar. Porque si no, nos lo pueden reclamar. Es decir, esas condiciones tienen fuerza contractual para los destinatarios, para los usuarios o para los que vayan a concursar, con lo cual nos lo podrían reclamar. Seamos muy claros en las condiciones. Y por último, que esto es lo que menos gracia nos hace, cualquier concurso, eso sí, ya da igual que haya contraprestación o no, está sujeto a una tasa que hay que pagar la agencia tributaria. ¿Se hace mucho? Pues no. La verdad es que se hace muy poco, no se lo digáis a nadie. Bueno, lo están grabando, vaya por Dios. No lo hace casi nadie, pero quiero que lo sepáis. Si un día tenéis un problema porque habéis hecho un concurso y no habéis pagado la tasa del juego, no digáis que no lo sabíais, porque desde ahora ya lo sabéis. ¿Vale? Creo que es un 10% del valor del premio que demos. Pero el caso es que hay que pagar una tasa a la agencia tributaria. Evidentemente, no es lo mismo que organice un sorteo los concesionarios de coches de Valladolid y den un coche de premio a que lo hagamos nosotros entre las personas de nuestro barrio, porque tenemos un pequeño negocio. No creo que venga la agencia tributaria por nosotros por eso. Pero bueno, si queremos tenerlo todo atado y tener cuidado y hacerlo todo bien, que sepamos que estamos sujetos al pago de una tasa. Perdón, vamos a ver otra cosa. La responsabilidad por los contenidos que suban los usuarios a nuestros sitios web, a nuestro blog, a nuestro foro, incluso a nuestros perfiles de las redes sociales. Si alguien sube un contenido ilícito, un usuario de nuestra página, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como titulares de esta página? Podemos pensar que hay responsabilidad. Pues bien, como decía aquel, tengo buenas y malas noticias. Vamos a empezar por las buenas noticias. La ley que regula los servicios de Internet, ya os lo he mencionado antes, la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Bien, esta ley establece una cláusula general de exclusión de responsabilidad para los titulares de los sitios web por los contenidos ilícitos que suban los usuarios. Así que, desde este momento, bien, no tenemos ninguna responsabilidad. Estas son las buenas noticias. Las malas es que hay excepciones y son bastante importantes. La excepción principal es que tengamos conocimiento efectivo de que ahí hay un hecho ilícito. Es decir, nosotros tenemos nuestra página web y alguien sube o copia una canción sin derechos. Lo sube en nuestro blog, por ejemplo, o en nuestro foro. Eso puede ser ilícito, ese contenido, pero si nosotros lo desconocemos no somos responsables. Seremos responsables cuando tengamos lo que la ley dice conocimiento efectivo. Es más, podemos no ser responsables, aun teniendo conocimiento efectivo, es decir, que conozcamos que hay algo ilícito, si tenemos diligencia en la retirada de ese contenido. Es decir, no sabemos que hay algo ahí, no somos responsables. Sabemos que hay algo ilícito, ¿cuál es nuestra obligación? Retirarlo. Si lo retiramos, no somos responsables. Si lo mantenemos a pesar de conocerlo, seremos responsables. El kit de la cuestión aquí es ¿qué es esto del conocimiento efectivo? Que dice la ley, la LSSI, viene de las directivas europeas y tal, también, bueno, no nos vamos a enrollar. ¿Qué es esto del conocimiento efectivo? Bien, la ley, si os la leéis, veréis que dice que se entenderá que hay consentimiento efectivo, por resumir, si hay alguno que se conozca la ley que no me riña, voy a resumir. Se entiende que existe conocimiento efectivo si un órgano competente ha declarado la ilicitud de esos datos o de esos contenidos, ¿vale? Entonces, tradicionalmente, se ha entendido esta cláusula que establece o este inciso de la ley, que mientras no haya un órgano competente en la materia, que puede ser un órgano administrativo o un juez a través de una resolución judicial, mientras no haya una resolución o una declaración de un órgano administrativo competente sobre la ilicitud de ese contenido, no podemos tener conocimiento efectivo. Siempre se ha entendido así, bueno, siempre determinado sector de la doctrina ha entendido así, pero desde una sentencia no muy lejana del Tribunal Supremo ya no se entiende así. Vamos a ver lo que pasó. Esto, a lasbarricadas.org, es una web de contenido, es que no me acuerdo cómo dicen, si revolucionario o algo así, bueno, es igual el contenido que tenga esta página web, tiene un foro muy activo, y hace unos años, cuando Ramoncín estaba muy en boga, porque estaba en la junta directiva de la SGAE y estaba todo el día en los papeles, ya sabemos que a la SGAE le cae a todo el mundo muy mal, etc., pues a Ramoncín le dijeron de todo en el foro de esta web. Os voy a decir lo que le dijeron, luego os explico por qué os lo leo, no es por hacer chanza de este señor que bastante ha recibido. En el foro decían, abro este tema para expresar mi odio más visceral a este gilipollas, con perdón, estoy leyendo entre comillas, pedante, creído, toca pelotas, farandulero, feo, chupacámaras, menudo hipócrita, mentiroso, se gasta todo el dinero en dietas en cocaína, imbécil, payaso, escoria, no hace más que robar, salía una foto en la que salía decapitado, etc. ¿Por qué os leo esto? Aparte de por hacer unas risas. Os leo esto porque vemos que ahí hay unos insultos clarísimos, es decir, creo que no hace falta que hayamos estudiado derecho, ni haber pasado por la facultad, ni haber estado en el cachito siquiera, porque no hace falta para saber que esto es ilícito, o sea, no nos pueden estar llamando eso libremente. ¿Y por qué tiene importancia esto? Pues bien, porque el Tribunal Supremo dijo que sí que podías tener responsabilidad. Aunque un órgano competente no haya declarado la ilicitud de esto, sí se cumplía esto. En primer lugar, que la ilicitud fuera patente y evidente, es lo que estamos comentando. No hace falta haber estudiado derecho ni ser juez para saber que esto es ilícito. No nos pueden decir lo que queramos, no lo que quieran, no nos pueden insultar ni atentar contra nuestro derecho al honor. ¿De acuerdo? Con lo cual, si la ilicitud es patente y evidente, como es evidente lo de Ramoncín, y además no decimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para informarnos de ese ilícito, seremos responsables también. Es decir, ¿cómo fue esta jugada, por así decirlo? Ramoncín ve esto, se intenta poner en comunicación con esa página web para decirles, oiga, me están llamando de todo, pero no se podía poner en contacto con esa web. ¿Por qué? Porque la web no cumplía con una de las obligaciones de la ley, que es identificarnos. Es decir, quiénes somos y dar unos medios para que los usuarios se pongan en contacto con nosotros. Entonces, juntando estas dos circunstancias, por un lado, la ilicitud evidente de estos contenidos y, en segundo lugar, el hecho de que no nos lo podían avisar, o de que no se lo podían avisar, el juez dijo que se entendía que tenías conocimiento efectivo aún así y, por tanto, también fueron responsables. Y les condenó a esta página web, creo que fueron 6.000 euros, por los comentarios de sus usuarios. Con lo cual, vemos que es una cosa importante, que no hay que tomarse la broma. Esto no quiere decir, insisto, que tengamos que revisar todo lo que se suba a nuestra web. Si tenemos un foro con mucho éxito, pues fenomenal, pero no podemos leernos 3.000 o 10.000 mensajes o lo que salga ahí. ¿De acuerdo? Pero tenemos que poner los medios para que, si hay algo ilícito, nos lo comuniquen. Y, una vez que nos lo comuniquen, si vemos que efectivamente es ilícito, retirarlo. Si no lo hacemos, seremos corresponsables de esa ilícitud. Siguiente tema que quería tocar. La resolución de conflictos de reputación online. Esto le preocupa a muchas empresas. De hecho, muchas dicen, no, yo no me quiero meter en las redes sociales porque luego me contestan o hablan mal de mí y tal. Mejor estar. Si yo aporto contenido bueno, aunque el otro lo aporte malo, pues por lo menos algo contra el resto. Pero sí que es verdad que, evidentemente, estar en Internet, y aunque no estemos, la verdad, nos lleva a la posibilidad de que hablen mal de nosotros. Si hablan mal de nosotros, puede ser un comentario que no sea ilícito o puede ser incluso ilícito, como hemos visto, que puede pasar. No es lo mismo decir la hamburguesa de la hamburguesería tal de esta calle es malísima. Eso no hay ningún contenido ilícito, aunque afecte a nuestra reputación, que la hamburguesa de esta calle pone veneno. Porque ahí nos están acusando de un delito. Entonces, eso sí que sería un contenido ilícito. Pero bueno, sea lícito o no fuera lícito. Me ha apagado el móvil. Vale, fallo. Sea lícito o no, el caso es que nuestra reputación como empresa, como marca, como profesional, se puede ver afectada en Internet. ¿Qué tenemos que hacer cuando pase algo de esto? ¿Alguien sabe de quién es esta casa? No lo sabe nadie. Sí, hay alguien que lo sabe. ¿De quién es? Se lo ha olvidado. Sí, de una actriz, efectivamente. Esta es la casa de Barbara Streisand. ¿Y qué pinta aquí? La casa de esta señora. ¿Vale? Os quiero hablar de algo que se ha llamado el efecto Streisand. Hace ya siete años, creo, por lo menos. Hace mucho ya. No es nada nuevo. Hace muchos años, en una página web que recogía fotografías de la costa de California, hicieron fotos de todas las mansiones que había, creo que es en Malibú, de fotos de famosos, de ricos, etc. Y las colgaron en una página web porque querían denunciar el deterioro de la costa o no sé qué. Y luego ambas no sé si las puso una inmobiliaria. Bueno, el caso es que fotografiaron la casa de Barbara Streisand, que es esta. Barbara Streisand demandó a la página web en la que se habían subido estas fotos. Les puso una demanda en la que reclamaba, creo que 50 millones de dólares, nada menos. En Estados Unidos se tira mucho a la piscina con las reclamaciones de responsabilidad. Bien, es cierto que muchas veces la ganan. Pero bueno, el caso es que reclamó esa cantidad porque consideró que se había afectado su privacidad por el hecho de que su casa hubiera aparecido en Internet visible a todo el mundo. Pues bien, eso los denunciados a su vez lo denunciaron, entre comillas, lo pusieron en Internet, dio muchas vueltas, etc. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que se llama el efecto Streisand. Hay una cosa que queremos ocultar y para ocultarla, en vez de ocultarla, consiguió el efecto contrario. Consiguió que todo el mundo haya visto su casa y hoy en Valladolid, ocho años después, estemos viendo también la casa de Barbara Streisand, que seguramente le da igual. Pero el caso es que todo el mundo la conoce. Este efecto Streisand consiste en eso. Si actuamos mal a la hora de intentar ocultar un contenido, lo más probable es que obtengamos el efecto contrario y todo el mundo se entere. Para que lo entendamos, otro caso del efecto Streisand es lo que pasó con las hijas de Zapatero cuando fueron a ver a Obama. Pusieron una página web, perdón, eran Flickr, creo recordar, subieron unas fotos de la visita de las niñas con sus padres a ver a Obama, intentaron retirarlo y entonces, al enterarse de que lo intentaron retirar, pues eso salió, lo vio todo el mundo, hicieron chanza, modificaban las fotos, etc. Al final vimos a todo el mundo, vimos a las niñas que no tenían ninguna culpa y encima con dibujitos, etc. Es un caso de efecto Streisand también. Intentaron ocultarlo, quitaron la foto, claro, todo el mundo dijo, yo quiero ver la foto. Hubo mucho morbo por la foto y se difundió. Seguramente si no hubieran hecho de otra manera no se habría difundido tanto. Pues es el mismo caso. Esto nos puede afectar también a nosotros. Pueden hablar de nuestra empresa mal y tenemos que tener mucho cuidado de cómo gestionar una crisis de reputación online. Muchísimo cuidado. Ahora es bien cuando tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer. Pues yo, como sea abogado, lo suyo es que os dijera, hice a un abogado, hombre, que tenemos que comer, ¿no? Pues bien, voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Vamos a ir al abogado, pero al final, de momento, no vamos a ir al abogado. Lo primero que tenemos que hacer, ya sé que es muy obvio, pero muchas veces se nos olvida, es ir al autor de los comentarios o de lo que hayan dicho que nos pueda afectar. Es tan obvio que seguramente que a muchos no se nos ocurriría. Porque digo, no, no, si lo ha hecho por fastidiarme, ¿cómo lo va a quitar? Pues os aseguro que muchas veces se elimina. Nos intentamos poner en contacto con el que lo ha quitado. Oye, ¿no te importaría retirar esto o rectificarlo o lo que sea? Ya os digo, puede ser ilícito, puede no ser lícito, puede ser lícito, pero aún así que nos fastidie y pedirlo, etc. La mayoría de las veces, de esta manera, se soluciona. Pero puede que no se solucione, efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues ir al administrador de la web. Sobre todo por lo que hemos comentado antes. Si el contenido es ilícito y el administrador tiene conocimiento efectivo de que ese contenido es ilícito, y, si lo comunicamos, tendrá conocimiento, o sea, tendrá la obligación de retirarlo. Con lo cual, para intentar caer en la corresponsabilidad que tendría por no retirarlo, normal es que lo retiren. Ya os digo, si el contenido es ilícito, si no es lícito, pues hará lo que quiera. Normal es que no lo retire, porque no va a tirar piedras contra sus usuarios, ¿no? Pero bueno, si el contenido es ilícito, lo lógico es que lo quite si no quiere verse con una demanda también, aparte de contra los usuarios, contra él. Imaginémonos que lo han retirado o que no lo han retirado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los buscadores, puede que se retire de una determinada página web, pero al final lo que más daño hace es que tecleen en Google el nombre de nuestra empresa y que uno de los resultados sea alguien diciendo, pues, lo de la hamburguesa, que la hamburguesa está malísima, o que tiene veneno, es ilícito. Entonces, a lo mejor tenemos que acudir a los buscadores. Si ese contenido ha sido retirado, incluso ya sabéis que en Google, como lo guarda todo en su caché, puede que todavía siga saliendo. Bueno, pues bien, ahí también, a través de Google, hay unos formularios de ayuda que podemos solicitar la retirada de lo que esté en caché. ¿Vale? Y, por último, ahora ya sí que hay que llamar al abogado, ¿eh? Algo habría que hacer. Si no ha surgido nada de esto, pues, entonces ya sí que tendremos que acudir a la vía legal. O una reclamación judicial, o una demanda, por el derecho al honor nuestro y nuestra empresa, pues, o una reclamación administrativa, si han subido datos personales ante la Agencia de Protección de Datos, etc. ¿Vale? Pero ya os digo, yo creo que este debe ser el último paso a dar. No quiere decir que estemos diez meses para dar este paso. A lo mejor hay que hacerlo al día siguiente, porque hay que actuar rápido, pero antes de haber realizado los anteriores. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Es muy habitual que, bueno, internet es compartir, sobre todo, y buscar información y compartir contenidos, etc. Pues bien, podemos compartir contenidos o no, en función de la autorización que nos den los titulares de los derechos. Con lo cual, tenemos que tener mucha precaución a la hora de subir a nuestros sitios web obras ajenas. La ley de propiedad intelectual otorga directamente al creador de una obra derechos exclusivos sobre su uso y explotación. Es decir, yo en el momento en que escribo algo, o compongo una canción, o pinto un cuadro, aunque sea malísimo, o un garabato, la ley de propiedad intelectual me considera autor, y desde ese momento soy la única persona que tiene la facultad de decidir qué se hace con eso. Con lo cual, vamos a ponerlo al revés. Si estamos en internet y vemos un blog y decimos, uy, qué bueno este contenido, lo voy a meter en mi página web, tendremos que saber que no podemos hacerlo, salvo que tengamos la autorización del autor. Ya os digo, los derechos de autor se generan desde el momento de la creación de la obra. No hace falta registrarlo en ningún sitio. Otra cosa es que sea recomendable a efectos de prueba. Bueno, a lo mejor, es otro debate. Pero no hace falta registrarlo en ningún sitio. Los derechos nacen desde el momento de la creación. Entonces, esto es bastante importante. Si queremos que otras personas utilicen nuestro contenido, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, si yo, muchas veces, aunque tengáis un blog y creéis contenido, lo que os interesa es que se hable de vosotros, ¿no? Seguramente. A lo mejor os da igual que se copie vuestro contenido mientras se digan que sois los autores y que esta es vuestra página web, etc. Al final, es visibilidad, es gente hablando de vuestra empresa o de vuestro negocio, etc. Con lo cual, puede que no nos importe que copien nuestros contenidos. ¿Qué tendríamos que hacer para autorizar a otros que copien nuestros contenidos? Que los utilicen. Pues licenciarlos. Es lo que nos dice legalmente. Entonces, tendríamos que llamar a un abogado también para que nos redacte un contrato de licencia o que queden claras las condiciones por las cuales autorizamos el uso de las obras ajenas, etc. Pues bien, para facilitar esta labor, se crearon una cosa que se llaman las licencias Creative Commons. ¿En qué consiste esto? Pues bien, son unas licencias estándar que facilitan enormemente la posibilidad de autorizar a terceros el uso de nuestros contenidos. Tienen un requisito mínimo siempre, y es que se cite al autor. Lógicamente, queremos que se hable de nosotros, pero que se nos cite. Si no se nos cita, se están aprovechando de nuestra obra. Las licencias Creative Commons tienen una serie de simbolitos. Las veréis en muchos sitios. No sé si tenéis... Bueno, ahora os lo explico. Las licencias Creative Commons tienen cuatro condicionantes que podemos poner en las licencias. La que tienen todas es la primera de ellas. Esta es el reconocimiento, este simbolito del monigote. Reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio, como os he dicho, citar al autor de la obra que estamos copiando. ¿Vale? Entonces, si en algún sitio vemos el simbolito de Creative Commons y el reconocimiento, quiere decir que está autorizada la copia de ese contenido diciendo quién es el autor. Aparte de eso, se pueden añadir más. El segundo, el símbolo del euro este tachado. No comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que autorizamos que copien nuestros contenidos siempre y cuando no se haga un uso comercial de eso. Es decir, que el otro no se lucre porque venda, por ejemplo, nuestras fotografías. El tercer condicionante que podemos poner, el compartir igual, el simbolito este igual, perdón, compartir igual es el siguiente. Quiere decir esto que estas obras se tienen que, se pueden copiar o reproducir, pero tal cual, tal cual está. No se pueden hacer obras derivadas. Por ejemplo, si es una canción, no podemos coger una parte de esa canción y a partir de ahí crear otra utilizando, pues no queremos, porque queremos que nuestra obra se reproduzca tal cual es. O nuestro texto, no queremos que saquen un párrafo descontextualizado. No, queremos que si queréis lo copiar, lo copiéis en su totalidad. Pues bien, tendríamos que poner ese logotipo. Y el último, el de compartir igual, lo que quiere decir es que autorizamos que se reproduzca, pero que si ese mismo, a su vez, licencia para terceros, que se comparta con estas mismas condiciones. Es decir, si lo compartimos con un no comercial, ese que a su vez lo comparta, si crea una obra derivada, por ejemplo, también sea sin ánimo comercial. Esto se puede mezclar y nos da lugar a estas seis licencias, que son las que tiene Creative Cicamons, que las podéis ver por ahí. Si tenéis el librito este que os han dado, no lo tengo. Bueno, en la primera página, o en la segunda, en la parte izquierda, veréis que este libro está licenciado, con una licencia Creative Commons. Creo que es solo a reconocimiento y no comercial, no recuerdo, es que ahora no tengo aquí el libro. Bien, nos están diciendo ahí que podemos copiar el contenido de ese libro, con las condiciones que se establecen ahí. No recuerdo qué licencia es, pero es una de estas, tiene que ser. Si es solo la primera, quiere decir que podemos copiarlo simplemente con decir quién es el autor. Si es la segunda, diciendo quién es el autor y sin hacer uso comercial. Creo que esa es a la que viene, ¿no? Sí. Es decir, podemos copiarlo, que no... No, no te preocupes, gracias. Podemos copiarlo, que no podemos hacer es venderlo, encima. ¿De acuerdo? Y así seguimos con las demás combinaciones. Esto quiero que lo sepáis desde los dos puntos de vista. Desde el primero, si queremos contenidos en nuestra web y queremos que se copie, ¿cómo podemos decir claramente o fácilmente cómo copiarlo? ¿Cómo copiarlo? Y desde el otro punto de vista, si queremos incorporar contenidos de terceros, que sepamos que si no pone nada, está prohibido. ¿Vale? No hace falta ni ponerse un simbolito del copyright, que se pone en otras legislaciones. Puede ser obligatorio, en España no lo es, desde luego. El simbolito del copyright es un aviso, pero no hace falta ponerlo. Yo, si creo algo, aunque no ponga el simbolito del copyright, nadie tiene derecho a copiarlo. Entonces, si no pone nada, no podemos copiarlo. Y si está licenciado, y vemos alguna de estas licencias, sepamos que lo podremos copiar con esas condiciones. Otro ejemplo, si me permitís, más en grande todavía. El periódico La Razón. La Razón copia parte de sus artículos de blogs de Internet. Esto es otra señora que tiene un blog sobre arte. Y cuando vino hace unos meses el descendimiento de Caraballo al Prado, creo que fue, hablo de memoria, a lo mejor me equivoco, pero bueno, el caso es que esta señora en su blog hizo un comentario de esta obra. Pues cogió un periodista de La Razón, y ni corto ni perezoso, en el reportaje de la llegada del cuadro a España, copió tal cual los dos comentarios de este blog. Exactamente igual, este blog también estaba licenciado con una licencia Creative Commons. Había quedado La Razón fenomenal, poniendo el contenido y diciendo que la autora era Raquel Rodríguez. Insisto, no creo que les demanden, pero si les demandan, aunque no les demanden, ya ves la imagen que se da cuando estás copiando contenido de otros, encima que no son profesionales y que están ahí porque les gusta comentando en un blog libremente sus aficiones. Por último, lo último de lo que vamos a hablar. Es muy importante que en la empresa esté documentado el uso de las redes sociales. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del Community Manager y desde el punto de vista de cualquiera de los usuarios, de los empleados. No sé si sabéis el Community Manager, ¿sabéis lo que es el Community Manager? Bueno, es el nombre que se le da ahora, ya sabéis que en todo el relacionado con Internet nos encanta poner nombres en inglés. Bueno, el Community Manager o responsable de comunidades, que podría ser más bonito, es la persona dentro de la empresa o la empresa externa contratada o el profesional externo contratado, es decir, es aquel que tiene como función dentro de una empresa gestionar las redes sociales, establecer la estrategia de uso de las redes sociales e incluso operar con ellas. Cada uno tendrá sus funciones, pero bueno, con carácter general, digamos que es el responsable de las redes sociales. En primer lugar, lo que os he dicho, es importante que esté regulado en una empresa qué uso se puede dar las redes sociales. Bueno, y por ampliar, aprovechando el uso que se da a todos los medios informáticos dentro de una empresa por parte de los empleados. Es decir, si un empleado puede acceder a determinadas páginas de Internet, si no puede acceder, si vamos a monitorizar el uso que hace de Internet, etc. Lógicamente, si alguien es el responsable del Community Manager de una empresa, no le vamos a limitar el acceso a las redes sociales, es un trabajo. Pero cualquier otra persona no tiene por qué estar todo el día en Facebook, por así decirlo. Con lo cual, es muy importante que tengamos documentado de cara a nuestros empleados esta política de uso de los medios informáticos y, en concreto, de las redes sociales. Y en cuanto al Community Manager, mucho más importante todavía. Ya seáis, a lo mejor alguno de los que haya venido, precisamente tenéis como función eso, es el Community Manager. Ya seáis el Community Manager, ya seáis la empresa que tiene dentro de su organización a alguien que, específicamente, o en conjunto con otras funciones que realice, se encarga de gestionar las redes sociales, es importantísimo que esté documentado qué funciones y qué obligaciones tiene esta persona a la hora de gestionar las redes sociales. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuándo puede contestar y cuándo no? En caso de que haya una crisis de reputación, como hemos comentado antes, ¿qué pasos tiene que dar? ¿Qué información de la empresa puede comunicar públicamente y cuál no? Todas estas cosas son muy importantes. Con lo cual, es fundamental, ya os digo, desde el punto de vista de la empresa, para evitar que el empleado se extralimite, y desde el punto de vista del empleado o del profesional externo, para que tenga claras cuáles son sus funciones y evite problemas en caso de que no haga algo, si lo tiene documentado o que no lo puede hacer, para ambas partes es muy importante que esta relación, que estas condiciones de la contratación con su empleado o con el profesional externo estén documentadas. ¿Por qué? Pues porque pueden pasar cosas como estas. Un soldado israelí le metieron en la cárcel por mostrar en Facebook fotos de su base militar. Ya sabemos que a nadie nos dedicamos a hacer la guerra, pero es un ejemplo. Y otro soldado israelí echó por tierra una operación en Cijordania y lo autorizaron en Facebook. ¿En Facebook? Mañana me voy a no sé dónde. ¿A quién se lo cuesta? No sé si será el mismo el de las dos noticias. Como sea el mismo es para hacérselo mirar, porque se ha ido dos veces a la cárcel en dos años. Y si no, lo que tiene que mirar es el ejército israelí, porque tiene muchos soldados aficionados a Facebook. Esto es un ejemplo de que, lógicamente, nosotros nos dedicamos a esto, pero podemos tener otro tipo de información estratégica para nuestra empresa que no tienen por qué nuestros empleados contar. Con lo cual, por eso es fundamental lo que estamos comentando, que esté documentado y que esté claro qué es lo que se puede y no se puede comentar. Otro ejemplo. Este me hizo mucha gracia. Este es del mes de agosto, creo que es. Esto es una pizzería que tuvo un problema con una clienta que había pedido que le cambiaran los ingredientes de un sándwich o algo así. Y entonces se lo cobraron y la otra se enfadó, etc. Pues cogió el que llevaba el Twitter de esta pizzería, que no sé si era el mismo dueño, pero bueno, es igual. Y puso un tuit que decía, donde se admiten las sustituciones, se dice que éstas sean gratis. Añadir bolas de carne a un sándwich vegetal a la pransa es asqueroso y además te cuesta, imbécil. O idiota, bueno. No parece que sea la mejor táctica insultar a nuestros clientes, ¿no? Pues bien, evidentemente, este tipo de casos, si lo hace un empleado de una empresa, pues tenemos que decirle claramente qué es lo que puede y qué es lo que no puede comentar. Por tanto, insisto, tengamos cuidado con qué hacemos en las redes sociales para evitar cosas como estas. Esto es una cosa un poco más técnica y más complicada, pero está bien que lo sepamos. Esto ha sucedido en Francia hace poco también, en el mes de julio. Ha habido una condena a un empleado de una empresa por criticar a otra por el servicio que le habían dado a la empresa del primero. No sé si me explico. Es decir, la empresa de esta, Flio, contrata con otra empresa un servicio, creo que era de posicionamiento web, además, de SEO. No le gustó el servicio, rompieron el contrato, etcétera, y uno de los ejecutivos de esta empresa en su Twitter empezó a criticar a la otra, ¿vale? Al proveedor. Lo hizo en su Twitter personal, ¿eh? No en el Twitter de la empresa. Ojo. Pues bien, el tribunal francés ha condenado a la empresa en la que trabaja ese ejecutivo, porque han considerado que esa persona tenía la suficientemente relevancia, la suficiente relevancia. Estaba hablando de una relación jurídica que tenía lugar con su empresa y que, además, se le podía relacionar con su empresa, y se ha condenado a la empresa. Yo no sé si esto era en un tribunal de primera instancia en Francia, si cuando llegue al supremo francés, si es que llega, lo seguirán manteniendo, o si esta línea jurisprudencial se podrá extender a España, por ejemplo, pero bueno, que lo tengamos en cuenta. Incluso, aunque nuestros empleados hablen por sí, o sea, no hablen en boca de la empresa, nos puede salpicar, como hemos visto que les ha pasado esto. Bien, es cierto que este era un ejecutivo de la empresa, es decir, tenía cierta relevancia. Si es el último empleado de una empresa grande, el último empleado de Zara, por ejemplo, de una tienda pequeña de un pueblo, porque ponga algo en Twitter criticando a otro, no van a condenar a Zara, evidentemente. Pero bueno, si somos una empresa más pequeña, aunque tuiteemos, por ejemplo, de nuestro perfil personal, si se nos puede asociar a nuestro perfil profesional, a lo mejor también sanciona a la empresa. Y esta otra noticia de este año también, o del año pasado, no, sí, es de este año, que es desde el otro punto de vista, lo que os he comentado. El uso que pueden dar los empleados de las redes sociales dentro de la empresa. Pues bien, una persona ha sido declarado procedente, el despido, por el juez de lo social, bueno, no, llegó al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, perdón. Por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, consideró un despido procedente de una empleada, de una empresa, porque se pasaba todo el día en Facebook metida. Lógicamente, si estás en Facebook no estás trabajando, excepto que seas el community manager, eso sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta empresa tenía las cosas bien hechas. Tenía una política de uso de los medios informáticos. Tenía una política de uso de las redes sociales. Advirtió al empleado de que no lo hiciera. Monitorizó lo que efectivamente hacía en Internet, que no se puede si no se ha informado de ello, y como todo esto estaba bien hecho, el despido fue procedente. Si todo esto no hubiera estado bien hecho, aunque esta señora estuviera el 80% de su tiempo en Facebook y en Twenty haciendo lo que no tenía que hacer, no iba a ser procedente el despido, porque seguramente lo anulara el juez. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener cuidado. Otra cosa importante, insisto, es que también documentemos, nos regulemos con nuestros empleados, el uso de los medios informáticos de la empresa, del correo electrónico, etc. Bueno, no me voy a extender más, porque prefiero que… Bueno, estos son todos mis datos de contacto. Como a mí me gustan mucho las redes sociales, estoy en todos los sitios, me podéis fichar por todos lados. Si tenéis cualquier cosa, me podéis escribir o lo que queráis. Y ahora, de verdad, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, tenemos tiempo para que me preguntéis lo que queráis. No sé si hay que esperar el micrófono o no hace falta. Sí, para que te llevan todo, sí. Ah, perdón, me he ido para allá atrás. Hola. Hola, dime. Quería hacer una pregunta en relación a las páginas que hospedan enlaces a sitios ilícitos. Últimamente han salido bastantes sentencias, pues, bastante contradictorias. En un sentido dicen que, como esos contenidos no están dentro de la página, pues, que la página no tiene ninguna responsabilidad. Otros dicen todo lo contrario. Y estoy pensando, por ejemplo, en páginas que hospedan enlaces para descargas directas, pues, de películas pirateadas que están en otros servidores, pues, de Nueva Zelanda o donde sea, etcétera, etcétera. Vale. Nos metemos en las procelosas aguas de la famosa ley Sinde con esta pregunta que me acabas de hacer. Bien. En primer lugar, volvemos a lo que ya hemos dicho antes. Bueno, es que no sé si ese enlace, ¿quién lo ha puesto? ¿El responsable de la web o los usuarios de esa web? El responsable de la web. Bien. Depende de lo que estemos enlazando. Si estamos enlazando, si el enlace es ilícito, ¿vale? Si es una cosa delictiva, podemos ser responsables. Si no, no. Por ejemplo, si estamos enlazando exclusivamente, si solamente nos dedicamos a enlazar películas o series, etcétera, eso no es ilícito. No, no. 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 Gracias por ver el video.